Una noche para mí de guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto Una noche para mí llena de un brujo y de canto Y yo me enamoré de ti Y tú no me hiciste caso y te fuiste a la valencia Sin dejarme en la esperanza de poder de volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer Ingrata paloma blanca donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Una noche en guaraní de guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto Una noche en guaraní llena de un brujo y de canto Y yo me enamoré de ti Y tú no me hiciste caso y te fuiste a la valencia Sin dejarme en la esperanza de poder de volver a ver Ingrata paloma blanca y te fuiste sin tu saber Y al dejarme tú te llevabas de las alas tanto querer Ingrata paloma blanca donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré Donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas allí siempre yo estaré ¡Suscríbete al canal!